This country, you gotta make the money Then when you get the money, you get the power Yo Georgie, oh they gon' learn to love us Picasso, baby, alright, alright, okay, okay Hoy es un nuevo capítulo, pinto Picasso, me titulo Letra suprema, no escribo verso, nada más yo le escupo versículo Dando vueltas en el vehículo, huy al que se ponga ridículo Ando liviano con una glove, diecisiete y sus doce discipuló Aceleramos de cero a cien, en el bolsillo la paca bien Pila de mujer, una vaina bien, donde quiera que llego la vaina bien Tú lo sabes que yo, nunca dependo de nadie, yo tengo lo mío Tú sabes que yo, ando fuera de balance por lo que cargo en el bolsillo Tú sabes que yo, se la canto a la cara, que si estamos hablando de flow Tengo más que tu pana, no pueden limitarme Internacional como ya lo ves, en tierra francesa y no sin duplé Soltamos sencillo nada más al año y seguro, vuelvemos pa' ahí otra vez Estamos duros, de aquí tú no te ves, estamos duros Yankee, dile otra vez, estamos duros Ellos saben que es un palo seguro cuando todo sale de garte Todas sus líneas chatarra, yo tengo más barras que una fucking car, shit Oh lord, no, here we go again, none of these niggas better try Step down, take a step back, I get stepped on, I ain't never lie Got plenty hoes, got plenty cars, need prison guards for these many guards Call you the hotel room flow, cause all you got is them mini bars Nigga, what? Stay put for the hook now Step to your lane now, got a foot down, yeah Cut clean when it cook down, niggas still don't get it Ok, vuelvo al español, que parece que tienen déficit de atención No es que me crea gringo, es que no se encuerden los tojillomas, le meto más cabrón Yo, yo, ah, Picasso, alright, alright, ok, ok Dime, sigo, ah, ok I really wish you motherfuckers were, nigga estoy loco porque se tiren Esto es una selva llena de serpientes, no me sorprende que se me viren Pero van a tener que tragarse el ego hasta el día en que me retire Y mirarme de la grata, salir de la nada, sé que no le agrada ¿Y qué vamos a hacer? Seguir brillando y dando palo Como la máquina lo sabe hacer, pero ya tú sabes que esto es natural Por más que tú lo ensayas, a ti no te sale Lírica no se agota, por eso mi fama rebota Por todos los celulares, estos aprenden de mí Pero no van a mentir, que nunca me paran de oír No hables de países que tú no pises Cuando por ahí a nadie pregunta, ¿Vuelta igual a bitch? Parece un satélite de Ditch, copiando barras de Picasso Suena similar, no les queda igual y por eso no les hago caso Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no hay manera de llegarme Estamos muy arriba, nadie me derriba y hay que aguantar el descargue Están tirando la mala, pero sigo vendiendo mi show Se le están acabando las balas Este es pa' que recarguen, pa' que recarguen Pa' que recarguen, pa' que recarguen Oíete esta, pa' que recarguen Oíete Ah, Giorgi Miliano Se te fue la mano Se te fue la mano, se te fue la mano Se te fue la mano, se te fue la mano Gardel Boys Picasso Miliano A estas alturas La roncadera es innecesaria Leo Visión Baja statistical T Gracias.